En este decreto establezco la supresión inmediata a nivel nacional del pago de alquileres de comercios y de vivienda principal por seis meses. Medida de protección a todas las personas que tienen un localcito, bueno que ahora no están produciendo, tienen que pagar el local. Eso queda suspendido de inmediato a nivel nacional y nosotros vamos a buscar la forma de compensar a las personas que arriendan su local. Y en el caso de la vivienda principal también queda protegida la familia venezolana para los próximos seis meses de inmediato.